Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar polinomios, ya estamos en el tema número 6. Específicamente la clase de hoy está abocada a lo que es valor numérico, pero antes de ello tenemos que saber algunos términos importantes, como en este caso, ¿qué es un término algebraico? Justamente cuando nosotros hablamos de un término algebraico, es una expresión algebraica que no admite las operaciones de adición, sustracción entre sus variables, se llama término algebraico. O sea, quiere decir que esto es un término algebraico. Esto es un término algebraico, esto es otro término y otro término. Acá tenemos tres términos, y cuando tiene tres términos todavía tiene un nombre especial llamado trinomio. Cada uno de estos términos tiene algo especial. En este caso, me indica que tiene la variable x y la variable y. El coeficiente es aquella que está a la parte izquierda de la variable. Son exponentes, en este caso, tres y cuatro, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de valor numérico o solamente representado con vn, me dice por acá, haya el valor numérico de esta expresión. El valor numérico solamente es reemplazar la variable por un número. En este caso, lo vamos a reemplazar por dos. Entonces, dirás, vamos a hallar p evaluado en dos. Es igual 2x al cubo. Entonces, será 2x resulta en este caso. Lo vamos a reemplazar. Justamente me dice que es dos. Dos elevado al cubo. Menos tres. Por acá tendremos x y x justamente es dos. Más cinco. Más cinco. P evaluado en dos resulta, entonces, dos al cubo es ocho. Ocho por dos, dieciséis. Menos tres por dos es seis. Más cinco. Tendríamos p evaluado en dos. El valor de 15. Bien. Eso sería el resultado de p evaluado en dos. Continuamos. Tenemos dos propiedades importantes. La primera propiedad, en este caso, se dice que cuando a mí me dicen hallar la suma de coeficientes de un polinomio, solamente utilizo el p de uno. O sea, significa que x será igual a uno. Me dice calcular la suma de coeficientes. Entonces, para saber la suma de coeficientes, solamente evalúo p en uno. Quiere decir que será cuatro. Como es x, vale uno. Uno al cuadrado es uno. Por uno. Por cuatro, cuatro, ¿no? Menos. X vale uno. Por siete, siete. Más tres. Y resultando por acá, cero, ¿no? O sea, p evaluado en uno, o la suma de coeficientes, será cero, ¿no? La suma de coeficientes del polinomio p de x es cero. ¿Y qué pasaría si a mí me dicen hallar el término independiente de un polinomio? El término independiente solamente es darle valor a x, o a la variable, cero. Entonces, p de cero. Donde se encuentra x, le ponemos cero acá, es cero. Cero más uno, es uno. Uno al cuadrado, uno. Uno por cinco, cinco. Menos. Cero, cero menos uno, menos uno, menos por menos, más tres. Más cinco. Resultándome por acá, tres. Quiere decir que el término independiente será tres. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Ya lo demás estaremos desarrollando en la clase en vivo. Bueno, eso lo voy a dejar. Está bastante sencillo. A ver, voy a desarrollar por acá el número tres. Entonces, en el caso del número tres, me dice que tengo que hallar p evaluado en tres. El primer paso para hallar el p evaluado en tres, tengo que igualar. En este caso, igualo tres, igual a x más uno. Entonces, x más uno es igual a tres. Donde x resulta dos. Tenemos el valor de, justamente, x. Entonces, ya sé que x vale dos. Entonces, reemplazaré por acá, dos por x. Pero un momentito, x es dos. Entonces, reemplazamos por el valor de dos. Más tres. Entonces, será dos por dos, cuatro, más tres. Resultándome por acá, siete. Entonces, esto significa que p evaluado en tres resulta siete, la alternativa A. Bien, vamos con el número, el número cinco está similar a lo que se ha desarrollado. Bueno, podría desarrollar el número, a ver, el número ocho. A ver, ya lo demás lo dejo para que puedan apoyarme ustedes en la clase en vivo. Me dicen determinar el p evaluado en p de x dos veces. Entonces, si hay varios, se hace de la parte interna, toda esta expresión, nada más. Entonces, vamos a desarrollar, o cuando vamos a enterarnos, cuánto vale el p de x. Y justamente el p de x lo tengo. Vale dos x más tres. Entonces, diré, ¿qué me pide? Me pide p evaluado en p de x. Pero p de x es justamente dos x más tres. O sea, quiere decir que toda esta expresión será reemplazado en el lugar de x. Entonces, recuerda que la definición de p es dos, el valor que está dentro, como variable, dos por el valor que está dentro, más tres. Eso me dice dos por el valor que está dentro del paréntesis. Y, ¿quién está dentro del paréntesis? Justamente está dos x más tres. Más tres. Así me está diciendo. Y esto es igual, recuerda que se utiliza la distributiva. 4x más dos por tres, seis, más tres, igual 4x más nueve. Entonces, estará resultando esto. Y esto, ¿quién es? Es justamente el p. Justamente este es el p de p de x. Tendríamos por acá su resultado, que sería 4x más nueve, la alternativa c. Bien, mis queridos alumnos, ya los demás ejercicios lo desarrollamos juntos. Recuerde practicar y tiene una tarea pendiente. Chao, chao.